Y vos sabés qué linda, qué linda que salió la nota con el campeón del ciclismo. Ay, divino, a mi muchacho encantador, sin parco buen mozo, me dejó un autógrafo, no sabés. ¿Qué te pasa? En algún momento en el reportaje él dijo que la bicicleta se plegaba. Se la plegué. Y ahora, ¿cómo va a ser para salir de este lío? Es locura que tiene por esa bicicleta. Además me dijo el valor que tiene, pasa a los 500 mil dólares. Conecte Cable Canal, el cable de Juan Carlos Mesa que revolucionó a la televisión. De lunes a viernes a las 20 por América 2.